Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de Esteban Estoy trabado, estoy llenido, estoy ahogando en un bar Desesperado, en el olvido, estoy ahogando en un bar ¡Bien! Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te falo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no Dallando el sol Dallando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Nuestro desesperado Son muchas lunas más que te he llevado Rallando el sol Desesperación Es más fácil Es más fácil Que al al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol Como duele en todos lados Como duele en todos lados Como duele en sus caricias Cuando ya se ha ido CómoCrystal Como duele en todos lados Como duele su ausencia Cómo duele su ausencia Y me duele su ausencia Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia en mi habitación Cómo me duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me empele el tiempo cuando tú no estás Cómo duele estar viviendo Cómo duele estar muriendo así Cómo me duele hasta el alma en mi habitación Cómo duele, en los labios, en todos lados Soledad